¿Qué es la serenidad y tranquilidad que este caso debe conllevar? ¿Qué es la serenidad y tranquilidad que este caso debe conllevar? ¿Qué es la serenidad y tranquilidad que este caso debe conllevar? ¿Qué es la serenidad y tranquilidad que este caso debe conllevar? ¿Qué es la serenidad y tranquilidad? ¿Qué es la serenidad y tranquilidad que este caso debe conllevar? En el artículo 23, apartado H y considerada muy grave según el artículo 24 Como decía anteriormente, esta documentación viene firmada por la Dirección Insular de la Administración General del Estado en la Zarote La citación viene de la Policía Nacional, en este caso viene con el membrete del Ministerio Interior y la policía A comparecer en la Brigada Local de Extranjería y Documentación Entonces para la propuesta de sanción, que la sanción es apertura del expediente de expulsión Gracias.